Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a platicar de gadgets para que puedas entrar en el mundo del metaverso. El metaverso ya impactó a más de docenas de personas, empresas, es un hecho, y cada vez va a haber más aficionados por este nuevo concepto que se conoce como metaverso, donde vamos a conectarnos con miles de personas y escenarios virtuales de verdad de ciencia ficción. Tal cual, el metaverso es un universo virtual que amplía el mundo físico en un formato digital. Tú te podrías imaginarlo como una especie de videojuego inmersivo, pero el objetivo final no solamente es jugar, ¿ok? Sino aquí vas a poder reproducir gran parte de las cosas que hacemos en el día a día, como socializar, ir al súper, asistir a eventos deportivos, musicales, en fin, suena increíble, ¿no? La verdad. Esta vida paralela que va a ser el metaverso va a tener múltiples aplicaciones sociales e incluso laborales. El metaverso también va a ser un espacio de trabajo para industria a gran escala. Sin embargo, esta iniciativa requiere obviamente de infraestructura que pueda operar y generar experiencias hiperrealistas, porque tienen que trabajar a máxima velocidad para que la gente no se maree. ¿Quieres conocer qué se está desarrollando para enriquecer mucho más el metaverso? Aquí te van algunos gadgets, dispositivos que se van a utilizar. Gafas de realidad aumentada. Estas gafas inteligentes vienen en diferentes formas, diseños, tamaños y construcciones. Y lo que hace es que mejora la realidad, ¿no? Con superposiciones digitales. Este dispositivo permite a las personas unirse en diferentes aventuras, aunque son básicamente utilizadas por los jugadores de videojuegos, ¿no? Tienen cámaras frontales, laterales, o funcionan también de la mano con sube de reconocimiento o con guantes digitales. El otro es el Reskin. Este es una, el Reskin es una actualización de guantes táctiles que comentaba yo, que ya existen, pero este dispositivo ahora lo que va a utilizar es un material elástico, deformable, y viene completamente equipado con partículas magnéticas que incorporan o y que te aseguran que las señales electromagnéticas emitidas en el entorno vayan cambiando conforme el guantes lo vayan tú deformando. La otra son los sensores de realidad aumentada. Mira, actualmente las tecnologías que se entran hoy en la producción de gafas, ¿no? De realidad aumentada. Y está bien, es totalmente funcional para detectar los movimientos y demás, pero se requiere, digamos, que con señales eléctricas, a partir del movimiento de la muñeca, de la mano, de los dedos, del cuello, que estas señales se conviertan en comandos que se permita, que permita tomar, digamos, señales ahora dispositivos para que el juego reaccione más realmente a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres experimentar. La otra van a ser los televisores NFT. Los televisores NFT van a tener cientos inteligentes nuevos y van a estar actualizados con características como Watch, de inteligencia artificial, y una plataforma de NFT, de no fundable tokens, de criptomonedas, ¿ok? De cadena de bloques. Entonces aquí los espectadores van a poder investigar, descubrir, comparar y comercializar fácilmente, arte digital a través de este dispositivo, u otros activos digitales de tecnología como micro LED, LED, o frame, perdón por ser tan técnico, pero vienen nuevas tecnologías de punta que van a llegar y van a darnos otra dimensión de este tema que va a ser el metaverso. Los cascos de realidad virtual también se van a utilizar y son básicamente una uso fantástica, sobre todo para sesiones de juego muy prolongadas, porque hay imágenes que son mucho más nítidas, que están disponibles en dispositivos también similares, y otra ventaja es que, por ejemplo, el auricular tiene un diseño que reduce el contacto con la piel, entonces ni vas a sudar mientras estás jugando, ¿no? O sea, te va a dar, es una, es una telita inclusive que tiene con, viene con este, ¿cómo se llama? con antimicrobiana y demás, etcétera, para darte limpieza y que no huela mal el casco, ¿no? La otra es la pantalla digital del portal Go, este dispositivo puede actuar con una pantalla inteligente, y es un dispositivo de video con enlaces por el mundo real, si lo conoces como pantalla digital portal Go, tiene una cámara inteligente y tecnología de audio que mejora la comunicación, y el dispositivo te brinda la sensación de presencia, que, o sea, que, digamos, te permite sentir que estás en la misma habitación con quien estás hablando, aunque él esté kilómetros o en otro país más de tejano de ti, ¿no? Y darle cuenta la posibilidad de moverse en diferentes centros digitales, como si fuese posible, posible teletransportarse, va a suponer esto un antes y un después en el planeta. El metaverso es la nueva era del internet, y los dispositivos que te acabo de presentar son simplemente la evolución de aquellos gadgets que se encuentran, se notan en experimentaciones algunos de ellos, pero ya los tenemos aquí. ¿De verdad va a suponer esto el quiebre de las familias físicas? Déjame saber los comentarios en tiblosifarando.com. Nos vemos la próxima semana.